Hola amigos, bienvenidos al canal de Mecánimo. Hoy quiero hablarles de un problema que dio esta motocicleta en el sistema de arranque. El problema surgió que cuando nosotros dimos vuelta al switch de la motocicleta y comenzamos a dar estar a la motocicleta, la motocicleta solo hizo este sonido. Y como bien sabemos todos amigos que para que un sistema de arranque trabaje bien necesitamos una batería con su carga completa, necesitamos un switch en buen estado, necesitamos un botón de arranque que esté funcionando, necesitamos amigos un relay en buen estado y necesitamos un motor de arranque en buen estado. Ya dicho esto amigos vamos a pasar a la revisión que hicimos nosotros para dar con el problema el sistema de arranque dañado de esta motocicleta. Como podemos observar amigos en esta motocicleta cuando damos estar hace ese sonido y eso nos indica que el relay se está activando. Si a ti te pasara amigos que el relay no se estuviera activando y si tuvieras estar la motocicleta y la motocicleta no estuviera dando ningún sonido, lo primero que vamos a hacer es revisar el conector del relay. Aquí tenemos el conector del relay. El relay amigos necesita una alimentación negativa y una alimentación positiva para poder activarse, poder hacer su función y enviar esa energía que él está reteniendo para el motor de arranque y el motor de arranque hacer su función y poder arrancar la motocicleta. Bueno aquí tenemos el conector del relay. Lo que vamos a hacer con un multímetro amigo vamos a probar la energía que le esté entrando al relay de la motocicleta para que así pueda activarse. Lo que vamos a hacer con una punta el multímetro vamos a ponerla en el cable de color amarillo con rojo la punta positiva y la punta negativa en el cable de amarillo con verde. Y lo siguiente que vamos a hacer vamos a poner el multímetro en esta escala de corriente directa. Como podemos observar amigos y vamos a dar start a la motocicleta. Como podemos observar amigos le está entrando 10 voltios de energía al relay y eso es más que suficiente para que el relay pueda activarse y pueda hacer su función. Esto nos indica amigos esta prueba nos está indicando que el botón de estar está en buen estado. Digamos amigos que si no estuviera entrando energía cuando accionamos el botón de estar en la motocicleta, si no estuviera tirando energía tenemos un problema en el botón de estar de la motocicleta. Pero aquí amigos lo que nos está indicando esta prueba es que al relay le está entrando la energía y esa energía es suficiente para que el relay pueda hacer su función. Al igual amigos otra prueba que podemos hacer con una lámpara de prueba la ponemos en el cable de amarillo con rojo para ver si está entrando energía. Damos estar a la motocicleta y como podemos observar al relay le está entrando señal de energía y por eso el relay se está activando. Bueno amigos la segunda prueba que vamos a hacer es revisar si el relay está enviando energía al motor de arranque. Bueno lo vamos a hacer primero con el multímetro, vamos a poner una punta del multímetro en un cable negativo de cualquier cable negativo de la motocicleta y como podemos observar en el relay de este cable positivo de la batería está saliendo un cable positivo hacia el relay de la motocicleta que es este que está llegando aquí. Cuando nosotros accionamos el estar de la motocicleta el relay se activa y esta energía que está llegando por este cable de color rojo se pasa para este otro cable y este cable es el que envía voltaje hacia el motor de arranque de la motocicleta. ¿Y cómo vamos a probar esto? Vamos a poner una punta en este cable para ver si cuando se active el relay está dejando pasar la energía hacia el motor de arranque porque este cable de color negro es la que va hacia el motor de arranque. Vamos a poner una punta de multímetro en este cable y vamos a dar estar a la motocicleta. Y como podemos observar amigos, como podemos observar la batería está enviando o el relay está enviando voltaje hacia el motor de arranque. Otra prueba que podemos hacer, esta lámpara de prueba es una lámpara de 12 voltios. Podemos poner la punta en este cable que envía el relay energía para el motor de arranque. Y como podemos observar amigos, cuando vamos a estar a la motocicleta, como podemos observar aquí está entrando energía. Aquí todavía no porque el relay no está activado. Miren. Lo que vamos a hacer aquí amigos en esta prueba es dar start y como podemos observar el relay se está activando y está dejando pasar energía hacia el motor de arranque. Bueno, hasta ahí todo lo tenemos bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a probar la continuidad de este cable, de este cable de color negro hacia el cable que está pegado al motor de arranque. Que vamos a probar la continuidad, si hay continuidad o si le está llegando la misma energía que está expulsando este cable aquí hacia el motor de arranque. ¿Y cómo vamos a hacer eso amigos? Vamos a quitar el capuchón del cable que está pegado al motor de arranque y vamos a medir continuidad. Ponemos el multímetro en escala de continuidad. Ponemos un cable, ponemos una punta de multímetro en este cable. Lo dejamos ahí y la otra punta, amigos, la ponemos en el cable que está en el motor de arranque, de esta manera. Como podemos observar amigos, el cable nos está tirando continuidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este cable en una fuente negativa en la motocicleta. Vamos a poner en este cable. Y lo que vamos a dar es Start a la motocicleta. Vamos a poner el multímetro voltaje directo. Entonces, vamos a dar Start a la motocicleta, amigos, para ver cuánto le está llegando de energía. Lo mismo que expulsa ya el relay, le está llegando el motor de arranque. ¿Y qué nos está indicando esto, amigos? Que el problema está en el motor de arranque. Aquí le llamamos los carbones del motor de arranque. No están haciendo bien el contacto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a revisar el motor de arranque. Que los carbones estén en buen estado. Que los resortes no estén pegados. Y que esté limpio el motor de arranque para que pueda hacer bien el contacto a los carbones. Y pueda funcionar el motor de arranque. Porque el problema aquí en esta motocicleta, amigos, es el motor de arranque. Vamos a revisar el motor de arranque. Vamos a hacer una limpieza del motor de arranque. Vamos a revisar que los carbones estén bien. O las escobillas estén bien. Vamos a revisar que los resortes de los carbones estén bien. Para que él pueda hacer su funcionamiento correctamente. Cuando tu motocicleta, amigos, test start y tu motocicleta haga ese sonido. Esto te está indicando, amigos, que todo el sistema está bien. Pero el motor de arranque está defeutoso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es revisar el motor de arranque. No vamos a grabar el video cuando revisemos el motor de arranque. Solo vamos a grabar el video, amigos, cuando ya esté instalado el motor de arranque nuevamente la motocicleta. Y la motocicleta pueda encender. Porque si tú estás teniendo este problema. Tienes problemas en el motor de arranque de tu motocicleta. Puede ser que ya necesite reemplazar el motor de arranque. O puede ser una limpieza que necesite el motor de arranque. Como podemos observar, amigos, ya nosotros revisamos el motor de arranque. Y todo estaba bien en el motor de arranque. Las escobillas, los carbones estaban bien. Los resortes estaban bien. Lo único que había era bastante suciedad. Bastante desgaste dentro del motor de arranque. Y lo que hicimos fue hacer una limpieza. Como podemos observar, vamos a dar estar a la motocicleta. Ya la motocicleta, amigos, está funcionando en el sistema de arranque. Está arrancando con el sistema eléctrico. Y eso es el problema, amigos, en el motor de arranque. Si tú estás teniendo este mismo problema de que tu motocicleta no te quiere arrancar con el sistema eléctrico. Haz este procedimiento para que puedas reparar tú mismo la motocicleta. Hasta la próxima. Suscríbete a este canal.